Tenía algo de Íñigo porque lo que les tengo a continuación son varias noticias de algunos de sus ex compañeros con imágenes incluidas Por ejemplo, ¿de quién les interesaría saber algo? Iván, a ti Me encantaría saber ya qué está pasando con Pato si la está rompiendo afuera o no porque es lo que él estaba esperando Ya, ¿te gustaría saber algo de Pato? Lleva un día afuera igual, Pato Pero sabiendo que el Pato todo se puede Felipe, ¿a ti te gustaría saber algo de qué jugador, exjugador? No, yo feliz de saber de Elini, de Diego, de Antonia Sí, aparte hace rato que ya no lo conozco Tengo noticias de varios de ellos Pero la primera pregunta porque yo los he escuchado especular respecto de cuánto creen que va a durar la relación de Chama y Manuel Los escuché por ahí hacer algunas apuestas ¿Qué creen más o menos? Un mes, ya terminó Ya terminaron Se casaron Yo creo que siguen juntos Ya, ya terminaron, se casaron Un mes, dijo alguien por ahí Yo creo que siguen juntos Te están conociendo Miguel cree que siguen juntos Michelle, ¿tú qué crees? Un mes y medio Ya, un mes y medio Les tengo una noticia de ello Pero es un video Así que pongan mucha atención Es corto Pero es significativo Porque lo que sale abajo de esta publicación de Instagram es la palabra home que significa que están viviendo juntos y están viviendo juntos en Chile Ambos ¿Qué les parece? Qué bueno Aplausos Ya Michelle ¿Creíste por ejemplo que esto podía pasar? Sí ¿Que se fueron a vivir juntos tan pronto? Sí O sea me imagino que van a sostener ahí un poco de lo que se crió aquí afuera y después cuando él intensamente sea muy intenso con ella y no la deje respirar y vivir ahí quizás cada uno para su lado pero mira si es de verdad y si es real que les vaya bien pero no sé no me lo compro mucho la verdad me parecía todo muy bizarro pero bueno ¿Qué es lo que no te compras mucho? No sé la forma todo como se dio acá las cosas que ella decía de él que nunca le tocaría con un palo que nunca se fijaría en un hombre como él que él no tenía cualidades que ella se fijaría y lloraba y tenía llantos que él la acosaba que no la dejaba en paz que la ahogaba que era intenso y que no la podía respirar que ella tenía que pasar por el psicólogo para ver cómo aguantarlo y ahí salió 10 días y volvió enamorada y no sé esto no encontré todo muy bizarro pero si es de verdad y están felices y van a vivir juntos bien yo ahora que han pasado más días desde la salida de Chama yo sé que tú quedaste dolida con ella lo conversamos había una distancia súper profunda entre las dos ahora con la perspectiva del tiempo ¿tienes ganas de conversar con ella una vez que salgas o no es una instancia que vayas a buscar? Mira, yo acá dije muchas veces y fue muy clara que si ella no estuviera con él me gustaría sí tener una conversación con ella quizás no sé si para seguir algo o sí para finalizar algo de lo que pasó acá porque yo sé que él no es una persona que le suma ella es muy intensa muy fuego muy explosiva muy todo y él le sube el tono a eso como que en vez de acalmarla ayudarla empeora saca lo peor de ella pero entonces si está con él no me sirve nada ir a hablar con ella y que después llegue a la casa y él esté pelándome hablando mal de mí metiendo cizaña entonces no ¿para qué? entonces no les deseo lo mejor que les vaya súper bien que duren lo que tengan que durar que tengan éxito y bueno que si es verdad y es honesto que sean felices pero yo doy ya por cerrado cualquier tema que tenga que ver con ambos ok gracias Michelle Miguel ¿qué te parece a ti este video? que se hayan ido a vivir juntos que ambos estén en Chile yo Diana la verdad que vivía en España chamas de Venezuela decidieron vivir en Chile yo la verdad que si ellos están felices y pueden revivir porque igualmente aquí siempre estaba mal con los niños siempre estaba las cámaras enfocadas a ellos y si realmente fuera se quieren se tienen un aprecio que sean felices que duren lo que tengan que durar y yo no puedo que sean felices y que me alegro mucho por ellos si están bien ¿tú vas a retomar tu amistad con Manuel fuera de la casa crees tú Miguel? es que yo realmente nunca perdí con él la amistad lo que pasa que si de última estuvimos un poco más distantes pero yo la verdad que le dije a él a mí me preguntó que era lo mejor para él le dije que lo mejor para él era irse porque no lo encontraría bien y le dije que no hay nada mejor que llegar a un lugar sonriendo e irte sonriendo entonces yo me alegré por él porque yo creo que el encierro no lo ha hecho bien y yo lo he visto feliz lo he visto a gusto con Chama entonces lo mejor para Viviana bien gracias Miguel Carlin ¿qué te parece a ti estas imágenes? tú entraste a la casa con un objetivo lo dijiste varias veces quiero que se vaya Manuel quiero que se vaya Chama lo conseguiste rápidamente y ahora que ves estas imágenes ¿qué te parece? bueno acá adentro se viven emociones muy diferentes a las que se experimenta afuera me uno un poco a las palabras de Miguel si ellos se sienten bueno la Chama bienvenida a Chile ojalá le reciba a todos súper bien si ella se siente bien y si él se siente bien pues que vive el amor uno no al amor jamás puede oponerse o cerrarse o nada por el estilo así que no compartí mucho con ella compartí con él en los primeros las primeras semanas por decirlo así así que nada que les vaya bonito no puedo desearle el mar a nadie porque no soy quien para hacerlo y si el amor está pues que florezca lo que tenga que florecer cuanto tenga que florecer como tenga que florecer pero siempre le voy a desear lo mejor a quien tenga que desearle así que ojalá les vaya súper bien y nada bienvenidos a Chile a ambos sé que ser extranjero llegar a un país adaptarse a nuevas culturas adaptarse a un nuevo ambiente un montón de cosas es difícil así que ojalá la vida los trate bonito no solo en Chile sino en cualquier parte que estén y nada que les vaya bonito bien gracias Cali como diría Waldo que les vaya bien que les vaya súper bien ya les tengo más noticias miren por ejemplo de Cami Andrade por ejemplo de Antonia no sé si hay alguien interesado ahí en saber algo de Antonia porque si no no mostramos nada yo Diana ah ya verdad verdad eras tú verdad eras tú sí algo me sonaba ya y llegó Camila Power y otros compañeros pero me tienen que esperar un minuto porque vamos a hacer una pausa muy cortita y vuelvo con todas esas notas ¿te puedo decir algo antes también? ¿alcanzamos? sí sí dime alcanzamos que también a la vuelta para que conversemos un poquito nuestro premio que obtuvimos con la Michelle que lo conversamos y ya lo tenemos claro gracias a todos gracias a todos